Los días de semana ella se pierde, su vida al parecer comienza el viernes De lunes a jueves su pasión duerme, porque cuando está conmigo siento que hierve Ella es bajo pura candela, tarde o temprano aquí va a haber un problema Porque la nena es ajena y eso yo lo sé Dile la verdad que la pasión se murió y que cuando yo llegué con mis besos resucitó Solo dile la verdad que la pasión se murió, que millones como él, solo uno como yo Contigo es una dama, conmigo parte de la cama, se escapa a la discoteca todos los fines de semana Tú crees que soy solo mamá pero soy más que eso, más jeezy, pa' ti siempre está ocupada, soy el que la tiene visible Y voy preparando el caminito con besitos pues a dos, ella mientras tanto es el humor, doble un pony Se pone salvaje, me grita que la doble, soy de que si le soy de secreto se la come Ella prefiere uno como yo, tú la aburriste, uno a uno como yo, yo soy de que la desviste Ella prefiere uno como yo, cuando está triste, termina mi cama, ella es la que existe Ella prefiere uno como yo, tú la aburriste, uno a uno como yo, yo soy de que la desviste Ella prefiere uno como yo, cuando está triste, termina mi cama, ella es la que existe Dile la verdad que la pasión se murió, y que cuando yo llegué con mis besos resucitó Solo dile la verdad que la pasión se murió, que millones como él, solo uno como yo Cuando tú la llamas ya está busy, es porque anda con el de la Yeezy Tú eres estudiante y ella es la Missy, y yo profe que se lo hace easy Cuando está contigo en su mente estoy yo, es mamiagre tuyo aunque digas que no Pregúntale a ella de lo que pasó, todas las noches gritando Ella prefiere uno como yo, tú la aburriste, uno a uno como yo Soy de que la desviste, ella prefiere uno como yo, cuando está triste, termina mi cama, ella es la que existe Ella prefiere uno como yo, tú la aburriste, uno a uno como yo, soy de que la desviste Ella prefiere uno como yo, cuando está triste, termina mi cama, ella es la que existe Solo dile la verdad que la pasión se murió, y que cuando yo llegue con mis besos resucitó Solo dile la verdad que la pasión se murió, que millones como él, solo uno como yo J. Matista, y Hernández, y Da, el GZ homie, el daddy, tu favorito La sociedad del dinero, de la GZ, de la GZ baby Es la GZ baby